Preste mucha atención si usted es vecino de las comunidades de Río Piedras, Quinta Don Miguel, La Loba y el Recreo de Bagaces. El Instituto Costarricense de Acueductos y Encantarillados, AIA, solicita a la población no tomar agua de la cañería, porque una vez más el líquido vital tiene un alto nivel de arsénico. José Alberto Moya, gerente general de la AIA, confirmó vía telefónica Noticias 36, que el pasado 8 de enero la entidad descubrió que en la planta de tratamiento ubicada en Quintas Don Miguel, registró un leve aumento en la cantidad de arsénico en el agua procesado por la planta. Estas plantas que se instalaron precisamente para remover el arsénico en varias zonas de Guanacaste y del norte de San Carlos, son monitoreadas permanentemente precisamente para controlar el nivel del arsénico, tanto del agua que entra a la planta como del agua que sale. En este momento la operación de las plantas la realiza una empresa privada contratada por allá y ellos monitorean por su parte la calidad del agua y nosotros también con gente nuestra se hace ese monitoreo. En la primera semana de enero se detectó precisamente lo que usted comentaba en esas pruebas de laboratorio que el contenido de arsénico, que según la normativa internacional no debe ser mayor de 10 microgramos por litro, estaba subiendo y en algún momento, según los datos que tenemos, llegó a 14 microgramos por litro. Eso ya era una alerta suficiente para tomar medidas correctivas en dos sentidos. Primero, determinar las causas de qué era lo que estaba ocurriendo y segundo, corregir y evitar que el agua con ese contenido fuera consumida por las personas. Una vez que los representantes de la entidad se dieron cuenta del problema, inmediatamente procedieron en conjunto con la empresa contratista a evaluar la situación y aplicar el protocolo establecido, que consiste en regular el caudal y disminuir las velocidades de entrada de agua a la planta para proceder al lavado de los filtros hasta que se normalicen los niveles de arsénico. Ya ese proceso la empresa lo está realizando, ya se está lavando el medio filtrante y se están tomando las medidas para asegurar que el límite de contenido se mantenga dentro de las especificaciones que le comenté. Precisamente ayer estaba en la zona el ingeniero Eduardo Lezama, que es el sugerente general de AIA, en reunión con personas de la ASADA de allá, de Quinta Don Miguel y con gente nuestra de la región Chorotega, para ver qué es lo que está pasando y cómo se puede agilizar de lo más pronto posible la normalización de la planta. Con el objetivo de que los vecinos de las comunidades de Río Piedras, Quintas Don Miguel, La Loba y El Recreo, no consuman el agua que sale de las tuberías, actualmente la AIA está repartiendo el líquido vital en camiones cisternas hasta que el agua esté nuevamente por debajo de los 10 microgramos por litro. Precisamente como una medida preventiva, mientras logramos asegurar que el contenido de arsénico sea apto, en ese límite que le mencioné de 10 microgramos por litro, la recomendación a la población es que esa agua que les está llegando de la planta la utilicen para los inodoros, para lavar y para otros usos que no sea de consumo y que el agua de las cisternas que se está repartiendo desde casi dos días después de que se detectó esta problemática, sea para consumo humano. El AIA recomienda a los habitantes de estas poblaciones utilizar el agua potable de las cisternas para el consumo humano y la preparación de alimentos, mientras que el agua que sale de la cañería la usen para otros fines. Esta indicación se mantendrá hasta que la AIA emita un nuevo aviso a la comunidad.